Hola, mi nombre es Marcos David Vargas Silva, médico de servicio social obligatorio de la AES Hospital de Enciso. El día de hoy vengo a recordar cuáles son las medidas de prevención para la propagación e infección del COVID-19, que hace parte de la actividad titulada Acciones de Información para la Población en General del municipio Enciso Santander, que está marcado en la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Contagiosas, el cual hace parte del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, que actualmente se está realizando en el Hospital S. Enciso, en compañía de la Secretaría Municipal de Salud. Como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria completamente nueva. Su método de propagación es de persona a persona. Los síntomas de esta infección varían en un espectro clínico, es decir, puede iniciar como una infección asintomática pero infectiva y lograr síntomas de resfriado común, tales como goteo nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor muscular o tos, incluso llegando hasta casos de falla ventilatoria aguda con necesidad de ventilación mecánica. Los grupos a riesgo son mayores de 65 años y o con enfermedades predisponentes o al menos premorbilidades, tales como diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatía. Sin embargo, la experiencia que nos ha dejado este año hasta el momento es que cualquier persona está a riesgo. Lastimosamente, las organizaciones mundiales de salud aún no han logrado tener una cura o un tratamiento definitivo para esta enfermedad. Por tanto, la columna vertebral en los planes de acción consisten en medidas sintomatológicas y prevención. Cuando tengas dudas, evita los medios masivos de comunicación. En su parte, puedes acudir a la Secretaría Municipal o al Hospital Municipal, en donde te daremos información certera sobre prevención y cuidados al respecto. Siempre recuerda, conócelo, prepárate y actúa. Las medidas preventivas para la propagación del COVID-19 son simples. Lavado de manos adecuado, el uso correcto de la mascarilla, continuar con el distanciamiento social para evitar así aglomeraciones y adicionalmente evitar el viaje intermunicipal a menos que sea completamente necesario. En el caso de que presentes alguno de los síntomas o quieres información adicional, por favor, consulta a tu médico.